En agosto de este año salió publicado ya una resolución ministerial, el plan de la calidad del aire para poder llevar a cabo para mejorar la cuenca atmosférica de Chimbote, en la cual ha establecido que este plan debe de realizarse, culminarse en cinco años, para la cual el Ministerio del Ambiente como ente rector va a estar fiscalizando que este plan se cumpla y quien va a liderar este plan es la Municipalidad Provincial del Santa con la conformación de un equipo técnico. Ese equipo técnico está conformado por las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil quienes ellos van a hacer el seguimiento si este plan se está cumpliendo y también ellos van a dar las recomendaciones del caso. Para tal efecto, en ese plan establece, primeramente se tiene que hacer un inventario de todos los contaminantes por actividades en la ciudad de Chimbote. Posteriormente, se va a tener que aplicar estaciones de monitoreos en la ciudad de Chimbote y también una serie de acciones que se tienen que realizar. Para este plan que se ha publicado, se ha hecho un estudio base del año 2008, en el cual han establecido que hay 23.411 toneladas de contaminantes. De eso, pues, se ha desgregado el monóxido de carbono, dióxido de azufre, compuestos orgánicos volátiles, una serie de contaminantes. Entonces, para esto ya nosotros, como Ministerio del Ambiente, estamos coordinando acciones y ellos van a venir, van a estar en Chimbote el 15 de este mes hasta el 21 de noviembre. Ellos van a estar haciendo monitoreos de calidad de aire. Ya han establecido estaciones de monitoreo, por ejemplo, va a ser uno en la parte de Cochco, en San Pedro, aquí en Galvez y Alfonso Ugarte, en la Florida, en la zona del 27 de octubre. En las zonas donde, digamos, hay más contaminación, para ver si es que en realidad ha disminuido la contaminación, según el estudio que se han hecho en el 2008. Entonces, consideramos que esto va a disminuir, porque ya con las fábricas que, algunas han hecho el cambio de tecnología, y de la zona de la Florida también ya se han sido reubicadas, consideramos que va a haber un cambio del 2008 a la fecha. Ellos van a estar una semana aquí en la ciudad de Chimbote, ellos van a hacer los estudios en base a unos cubitos pasivos que van a colocar en estos lugares por un estado de seis meses y con unas unidades móviles que van a hacer también los monitoreos en una semana. La OEFA es un organismo de evaluación y fiscalización ambiental del Ministerio del Ambiente, quienes ellos nos van a fiscalizar todas las acciones que deben realizar los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Entonces, nosotros estamos haciendo el trabajo con la finalidad de poder cumplir lo que establece la norma.